No, mejor no. ¡Vani! ¡Hola! ¡Poster! ¡Pasta esta fa... quita disparos a la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baja, tu g syrup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mm! Dice... La puedo jugar... ¡Claro que sí que dice Quisiera... Pero tengo que hacerlo! La puedo jugar, si tengo un lugar para hacerle mic… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La partida.